Buen día, sí, desde chiquititos ellos les gusta todo lo que se refiere a la gendarmería, militar, es más, él se ha aprendido todo lo de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, solito tenía tres años, las maestras de Salita 3 me preguntaban por qué, si yo le inculcaba eso, y no, la verdad que sale de él solito, lo ve a su papá vestirse la mañana temprano, y bueno, eso como, mi marido es gendarme, sí, y lo ve a vestirse temprano, y él quería hacer lo mismo en su jardín, y no se lo permitían, porque tiene que llevar un uniforme, que era allá en Santiago del Estero, desde allá venimos, y bueno, desde chiquitito que salía eso de querer ser gendarme. La vocación ya la tiene. Sí, desde chiquitito, la verdad, y él se imagina, es que él anda con armas, la gente por ahí lo mira, que anda con armas, y que se imagina que está en una guerra, él mismo te puede decir que es algo que nace de él. Bueno, vamos a hablar con Vico y con Mateo. Vico, buen día, ¿cómo estás? Vinco. Vinco. Él es Mateo. Bueno, Mateo, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poquito, ¿estás con todo el uniforme? ¿Qué tenés puesto? A ver. Tengo puesto el pantalón, la camisa, un arma en un bolsillo, y también las medallas. ¿Por qué te vestís así? ¿Qué sentís cuando te pones el uniforme? Me siento bien, quiero estar así, me gusta. Cuando te hablan de la patria, defender a la patria, ¿qué sentís en el corazoncito? Que he dado defender a la patria. Cuando seas grande, ¿querés ser gendarme? Sí. ¿Qué edad tenés? Siete. Vinco, buen día, ¿cómo estás? ¿Vos cuántos años tenés, campeón? Tres añitos, ¿y vos también querés defender la patria? ¿Estás preparado? Le preguntamos a Mateo también. Tu mamá decía que conocés, te interesó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo llegaste a esto? ¿A través de una historieta? ¿Dónde lo leíste? Mi papá me presta el teléfono y busco vidas de guerra. ¿Y la Primera Guerra o la Segunda Guerra también te interesó? Sí, todas. Todas me gustan. ¿Qué sentís cuando ves la guerra? Porque de un lado hay gente que gana, pero del otro lado también hay gente que pierde y que pierde la vida. ¿Qué sentís cuando ves eso? Que tenemos que defender a la patria que no se involucre, los ingleses no. Y tú y te asistmillas.